¡Suscríbete! Me llamo Leonard. Encantado de conocerte, Gwen. ¿Qué haces aquí? He venido a hacer mi amigo tuyo. Y de tus padres. Pero estoy muy triste. ¿Triste? ¿Por qué? Por lo que tengo que hacer hoy. Hay una mujer con una especie de pico, con cadena y un mazo. Los cuatro tenemos una misión verdaderamente importante. Puede que sea la misión más importante de la historia del mundo. Hemos sido llamados y nos une una visión común. Convertida ahora en una obligación que no podemos ignorar. Los cuatro estamos aquí para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!